Yo tengo ganas de decirme y de decir algo a través de las especulaciones personales. Esto no es trabajo, ni es creación, es un compromiso con uno mismo. Tal vez yo no me planteo una finalidad. El arte te puede permitir un concepto muy banal, que es como esto no sirve para nada concreto, por tanto sirve para todo. Niño no se puede volver a ser. La libertad no existe si no eres consciente. El niño no tiene el concepto de libertad. Cuando tú estás creando, no eres omnipotente. Eso me maravilla, porque has dicho una verdad en un cierto momento, tu verdad, tu historia, pero esa también es cambiante y eso es fantástico. Yo si resumiera todo lo que he sentido en el mundo artístico, lo resumo siempre en una frase, estar enfrente de. Estar enfrente significa que el único valor que hay es que tú des un punto de referencia para que otro se enfrente a sí mismo. Yo creo que a veces necesitamos estar enfrente de nosotros mismos para ser nosotros mismos. ¿Y cómo lo podía ejecutar esto? Lo podía ejecutar a través de un espejo. Yo me he dado cuenta de que yo tengo una imagen mía en un sitio reflejado, invertido, y que yo tomo conciencia de mí a través de donde no estoy. Porque donde estoy no necesito mirarme, sino necesito ubicarme. Mi gran debilidad es haber sido Rafa mucho tiempo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.